Hay una historia muy buena que ojalá nos quieras compartir, Facundo, que un día desconociste a tu chofer y ya... ¿Cómo sabes? Oye, yo soy Matilde Abregón, sé todo de ti. ¿Cómo sabes? O sea, solo lo sabía mi chofer. Tu chofer ya llevaba contigo cinco años. Yo creo que sí, o tres, ponle. A ver, cuéntanos esa vez, buenísima. Fui yo a ver un partido de la Champions a una cantina por el centro, y el dueño de la cantina se volvió cuate, y nos sacó un chupe que se llama Orujo, que es como un licor de uva, es una onda española, pero sabía muy rico y dulcecito. Y ya saliendo de ahí, pues yo ya estaba acá rebotando. O sea, te tomaste. Calidad Jaime Duende. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Matilde Abregón, y hoy en la casa de Matilde Abregón hay un tremendo conductor, este, youtuber, influencer, es un tipazo, está con nosotros, y se merece un aplauso, ¡Facundo! Oye, pero hasta, hasta público, hay, en la casa de Matilde, ¿eh? Oye, es que eres muy famoso. No, yo quiero hacer, este, tanta producción acá, yo pensé que eran unas chelas, tranqui. Ni tomas, Facundo. Bueno, pero, una sí. ¿Una sí, te estás? ¿Quieres una cervecita? No. ¿No se te antoja? Nada, el rato, pero ¿sabes qué? Es que, en realidad sí tomo, pero ya no me emborracho porque soy bien malacopa. ¿Sí? ¿Qué haces siendo malacopa? Pues me pongo de necio, así, o sea, ¡eh, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Estamos platicando, pinches huevones, bailen, o sea, como que, me pongo necio. ¿Ve? O se me pierde la cartera, o el celular. O yo te quiero mucho, y eso. No, no me da, no, no. Más bien, ¿sabes qué me pasa? Ajá. Me pongo exageradamente honesto, y luego, luego me arrepiento, o sea, de... ¿Qué hice? Tú cállate, tú nomás, este, estás peleando la manutención porque quieres dinero, ni te importa tu hija. Así, una vez en una fiesta me pasó eso. Me puse a pelear así, causas que ni son mías, ¿me entiendes? Pero pues me pongo de honesto. El Facundo de los pobres podría ser, ¿no? Exacto. Ajá. Hay una historia muy buena que ojalá nos quieras compartir, Facundo, que un día desconociste a tu chofer y ya... ¿Cómo sabes? Oye, yo soy Matilde Abregón, sé todo de ti. ¿Cómo sabes? O sea, solo lo sabía mi chofer. ¿Tu chofer ya llevaba contigo, qué, cinco años? Yo creo que sí, o tres, ponle. A ver, cuéntanos esa, buenísima. Fui yo a ver un partido de la Champions a una cantina por el centro. Ajá. Y este, y el dueño de la cantina, pues se volvió cuate y nos sacó un chuve que se llama Orujo. ¿Y qué es eso? Que es como un licor de uva, es una onda española, pero sabía muy rico y dulcecito y... Y ya saliendo de ahí, pues yo ya estaba acá rebotando. O sea, te tomaste calcio. Calidad Jaime Duende. Pues no sé, pero si de por sí el partido de la Champions se había ido a tiempos extras y penales, o sea, era más partido por el mismo precio y más Orujo y acá. Ajá. No, pues de repente iba yo en el coche y... ¿Tú quién eres? ¿Me quieres secuestrar? Ajá. Pues se bajó, todavía se bajó, pero como que dejó el coche en drive y entonces empezó a ir para adelante y me metió, puso el freno y... No, señor, soy yo, este, lo voy a llevar a su casa. No, ¿cómo que eres? Hasta me daba su nombre así. Y yo tratando de zafarme, ¿me quieren secuestrar? Entonces como que empezó a llegar gente y... Ajá. Y pues era como, ¿a quién le creemos, no? Ajá. Al famoso o al desconocido. Pero pues el famoso estaba en carácter changoleón, la de caja, Jaime Duende. No, no. Ajá, y de repente como que, ay, volví así, como que me regresó. Ajá, yo creo como la adrenalina, como que me reactivó otra vez así los sistemas nerviosos. Pobre hombre. Y de repente dije, chale, perdón, güey. No sé, te desconocí, güey, algo me pasó. Pero como que esa yo creo que fue de mis últimas borracheras. Esa yo una vez que me quería agarrar a golpes con el nieto de un famoso conductor de noticias. No. Y los de seguridad me decían, no, Facundo, mejor sí vete porque si nos da la orden vamos a tener que golpearte y nos caes muy bien. Y yo le decía, tú lánzame un golpe y te voy a romper la mano con la nariz. O sea, imagínate. Hasta que llegaron unos amigos y lo conocen, sí, güey, por favor, llévenselo porque está muy idiota. Es un loco peligroso. Ah, sí. Oye, también tienes una muy buena en el Mundial de Brasil. ¿A qué? Me la sé toda. A ver, ¿cuál de todas? No, pues acuérdate, perdiste la cartera. ¿Cómo sabes? Rentaste una limusina, se te perdió todo. ¿Te acuerdas de esa? Maldita sea, ¿cómo sabes? Ah, yo pensé que ibas a decir Maldita Matilde. Maldita Matilde. O sea, estoy impresionado porque esa solo se contó así en Petit Comité. Facundo, tenemos años de conocernos, mi amigo. Sí, pero no te lo conté yo, no te lo hubiera contado. No estabas tomado. Es que yo estaba ahí. Nunca te hubiera contado eso. Cuéntanos esta de Brasil que también es muy buena. Es que es la chilangada, sí, es la chilangada. Cuando llegas a un país, lo primero que haces es ponerte hasta lapites. Y entonces, pues yo iba con dos amigos que son también parte de mi crew. Ajá. Y este, y fuimos por las caipiriñas. Y estaba barato además y traíamos pues acá. ¿Y esto todo? No, traíamos este, los viáticos a todo. Y este, y nos pusimos a pedir. De ahí este, pues nos fuimos a otro lado y otro lado. Y de repente en una fiesta que entramos ahí como un rey así, bien darqueto. Pues como que yo me saqué de onda y, 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 pues como que se puso raro el ambiente porque había como unos transvestis así que empezaron como a. ¿Dónde estabas? Era un tugurio. En Copacabana, pues. Pero se puso así medio raro y como que yo dije, Nel, ya me voy a salir de aquí. Y me salí y dejé mi, no, no fue la cartera, fue el celular. Ajá. Lo único que sí me llevé fue mi cámara. Ajá. De, o sea, por suerte, porque esa era nueva, sí, súper buena acá, tenía una súper nueva cámara ahí. Y este, y me salí, pues ya no, te encontré el celular, ya no quería regresar. Este, mis amigos estaban también al mismo nivel. ¿Y el trabajo? ¿Qué dijiste? No, espérate. Y entonces, yo ni siquiera sabía dónde era el hotel, pero estaba bien lejos, estaba como a una hora de ahí. Entonces no había, no había, este, taxis. Entonces me subí a una limusina, pero cuando dice rentaste una limusina, parece que, ey, llegué acá a la fiesta. No. O sea, renté una limusina para que me llevara a mi hotel, por mi desesperación de no sé dónde vivo. Y de lo que fuera, ya para llegar a donde tenías que estar. Y además, ponle que era como, estoy en el Holiday Inn. Ajá. Ah, claro. El güey dijo, aquí a la, y le dije, no, no estoy en este. Me dice, pues es el Holiday Inn. Yo, pues estoy en otro. Y entonces, a ver, ¿dónde es el Holiday Inn? Se me llevó a otro. Ajá. Tampoco estaba en ese. Ya me llevó a otro. Fueron, neta, como 250 dólares de mi, de mi limusina. O sea, ya llegué y dije, no, me acabo de gastar todos mis viáticos de dos hermanas. Mumbres caifiriñas. Ajá. Y los otros buscándome, este, luego al día siguiente, así, de dónde está mi celular, maldita sea. No, pésimo. Y el dolor de cabeza. Eso, eso daba igual, el dolor de, de, de la dignidad. Y la lana también, ¿no? Sí. Y la lana sí me di cuenta que el alcohol no es lo mío. Entonces, hoy, ¿qué es? ¿Una cervecita, un vinito? Pues, ponle como cinco cervezas y me tomo. Ajá. O unos vinos. Pero cuando ya empiezan acá de que shot, tequila y onel, échate un shot, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Cuarenta y tres, cuarenta y dos, cuarenta y dos años? Bueno, ya cumplo en. En abril, ¿no? Ajá. O sea, ya estamos a cinco, cuatro, tres. Sí, ya, ya, del cuarenta y tres. Ajá. Te hablo de vino porque tus papás argentinos, pues, te gusta la buena carne, te gusta el buen vino, los quesos. ¿Sabes comer rico, disfrutar eso o no? No, sí. Ajá. Yo creo que lo que mejor me sale así de cocinar es la carne. O sea, sí es como sabido que si Facundo te invita a un asado, tienes que llegar. ¿Cómo? Con tupper y todo. Ajá. ¿Tanto así? ¿Sabes quién es mi maestro? Juan Soler. Ah, uy, mira, mira. Él me enseñó así, porque yo lo hacía, pero de repente le dije, oye, Juan, es que vi tu asado, estaba increíble y pues me construí una casa, pero ahora me quiero hacer el asador y quiero, este, como conocer bien cómo es el tuyo. Y me dijo, como boludo, lo primero que se hace es el asador y alrededor se hace la casa. Y luego ya fui a su casa y en vez de enseñarme el asador, me enseñó acá la técnica. Y bien, ¿eh? Ajá. De ahí he ido perfeccionando. ¿Y tus papás también deben de poner su serio? No, mis papás no son tan, este, tan de asado. ¿No? No, no les gusta el fútbol, por ejemplo. Ajá. Tú sí, ¿verdad? Sí, a mí sí. Tú le vas, permíteme tantito, me pueden pasar porque te tengo algo, porque sé que le vas al... Que naca eres. América. No voy a tocar eso. Tranquilo, güey. Si lo toco me salen ronchas. Híjole. ¿Cómo crees que le voy a ir a la América? Oye, yo te la iba a cambiar. Tengo dignidad. ¿Qué te pasa? Tengo dignidad, Matilde. Me has vivido, chamaco. ¿Tú le vas a la Ñérica? Sí, claro. Qué oso. ¿Poco hay otro, Facundo? Pues no sabía de ese equipo, la verdad. No ubicaba muy bien. Pumas al 100, ¿verdad? Sí. Pero te digo la neta, ya casi no veo el fútbol. Es un poco aburrido el fútbol mexicano. Ajá. Entonces, ¿qué haces en tus ratos? Juego. Me gusta jugar fútbol, pero no verlo. ¿Qué haces en tus ratos libres, aparte de estar con Delia? Que más adelante vamos a hablar de tu guapísima novia. Pues me he vuelto muy hippie, la verdad. Cada vez trabajo menos. Ajá. ¿Ganas más? Y disfruto más la vida. Sí. ¿Ganas más? ¿Vives mejor? Pues creo que sí. Pero en vez de trabajar más, ganando más, como que digo, ya, ¿con qué haga? Un proyecto al año, chido, ya, me salvo. Tengo mi programa de radio, entonces, como que eso me ayuda también a tener estabilidad y tranquilidad. Ajá. Pero, por lo que más me gusta, tengo un día a la semana que juego fútbol. ¿Con quién? Con varios cuates así que, que, que somos, nos llevamos de ahí nada más, nos hicimos un chat de quién le entra a la cáscara y es cascarita sin árbitro ni nada. ¿Algún famoso ahí jugando? No, no, yo no más. ¿Qué posición? Lo que sea. Ajá. Ahí soy como más delanterón. Ajá. Este, y es así de que, sin árbitro y de que fue fuera, sí, ahora le va, fue gol, no es cierto, pasó por aquí. Ajá. Pero es el fútbol más divertido, la neta, los árbitros como que lo arruinan. Sobre todo porque la gente, árbitro, señor, me está pegando y ya, se pone de hueva. Entonces, este, juego fútbol, luego me gusta andar en bici también, me compré una bici de montaña. Ajá. Ajá, siempre he andado en bici como de medio de transporte. Ajá. Pero ahora retomé la bici de montaña. ¡Guau! ¡Qué padre! Y sí estoy bien adicto. O sea, tuve que parar dos semanas porque ya no podía de los golpes, estaba así destruido, todo, ¿sabes? Todos, 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 todo estoy así. ¿Qué te pasó? Pues me caí en una rampa y me enterré un palo así. No, este ya se está curando, pero por dentro me dolía todo así. Un sábado que según yo iba a ir a andar y me paré, ¡ah! No podía así. Ajá. Ya les dije, no, no voy a ir, no puedo, no puedo, voy mañana. Y el domingo ya tampoco pude, eso fue esta semana, o sea, apenas hoy como que ya regresaría. Pero me está divirtiendo mucho la bici de montaña, soy rapero frustrado también. Compones padrísimo. Pues ya estoy haciendo, ya estoy haciendo como rolas más de ahorita, este, hice una canción como de mi divorcio. ¿Cómo va? Otra vez armándola de pedo. Y aquí sigo dándote el avión, una onda así. Este, luego hice una también de, de, de Delia, o sea, hice una canción de amor rapera. Es que a Delia la conocí en una fiesta, en mi fiesta de cumpleaños, entonces empieza como, mira qué cosa me encontré en mi cumpleaños, bailando cumbias contigo en el escenario. Son esas cosas que a mí no me pasan diario, no me pasaba en 38 años. Y ya es, ahí va, o sea, no te la voy a tocar acá porque me la van a piratear. ¿Te van a piratear a Delia o a la canción? No, a la canción, ya. Oye, estás queabadísimo con Delia, ¿verdad? Sí, la verdad sí, es que sabes que es muy divertida, me la paso muy bien con ella. Importantísimo eso, ¿no, Facundo? Y además como que tiene una energía bien chida y como muy, muy parecida a la mía, o sea, cuando vamos de vacaciones, nos gusta como salir a andar en bici, este, ir acá, investigar, como, no este rollo como de planear las cosas y llegar a hotel, o sea, como que ella siento que es, es muy feliz con, con, con estar en la naturaleza. Es medio personaje como tú, ¿no? Porque tú eres personaje, te reconoces, ¿no? Sí, sí, también, ajá. Sí, ¿verdad? Y siempre tiene como una energía bien chida, es bien, es bien honesta también, es bien difícil de encontrar gente que, oye, este, hay una comida con mis amigos, no, no quiero ir. Ajá. ¿Ok? Y entonces eso también te da la libertad de que cuando ella te dice, oye, hay tal cosa, no, no quiero. Y, ah, bueno, ahora le chido, nos vemos en la noche. O sea, no es como este rollo de, pero ¿cómo? Ajá. Entonces como que todo es así, muy honesto, y la verdad es bien, es bien sencillo llevarse con una persona así, la neta. Oye, y tú ya traes tres hijos, ya traes un divorcio. Sí, pobre Delia también, o sea. Pero se lleva padrísimo con tus tres hijos, ¿no? Sí, sí, se vea muy bien. Pero sí, yo sí creo que es difícil andar con alguien con hijos porque. Claro. Pues no hay este rollo como de, vámonos dos meses a Europa, sí, eh, nos vamos, o vámonos dos meses a Chiapas. Ajá, ajá. Es como, no, espérate, porque tengo que arreglar acá, o sea, sí, sí creo que hay ahí un, un contra, quizás. No, no es que se llevan mal con mis hijos, pero pues estamos como desigual, ¿no? O sea, sí al final, si ella tuviera hijos sería más sencillo, ¿no? Yo creo, por lo menos la convivencia, pero. ¿Y vas a tener hijos con ella? ¡No! ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ella no quiere? No. Pásamela. ¿Cómo? ¿De verdad? Ya, ya tengo tres, Matilde, ya. ¿Y qué? Es carísimo. Pero te salen hermosos, imagínate otro más con Delia. No, pero, o sea, sí lo haría por la experiencia de tener un hijo con Delia, que creo que sería muy distinto y me gustaría vivirlo. Ajá. Pero ya a los 42 años, mi hijo más chico tiene 11. Ajá. Mi hija más grande tiene 19. Ya estoy como, como que en cinco años, ya acabé de hijos, ya. Tranquilo, Facundo, tranquilo. Y la neta es que soy muy feliz de ser papá, o sea, la dinámica de papá me encanta. Se ve, se ve. Pero volver a empezar ahorita, sí, con un bebé cambiar pañales. Un Facundito, te faltó el nombre de Facundo en tus hijos. Nunca le pondría Facundo a un hijo. No, ya me estás cayendo mal. ¿Tú le pusiste Matilde a tu hija? Es que tengo dos hombres. Matildo. 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 No, señoría, oigan, no, 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 quieren cambiarse el nombre por Matildo. Nadie quiere ser Matildo. Ya me están deliriendo. No, no tendría, no tendría hijos ahorita. No, ya no. Es que siento que, como que al tener hijos joven también, pues hubo cosas que no viví, que ahora estoy como con ganas de a los 25. Ay, ni tan, 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 ¿eh? Bájale. No, pero sí, como que sigo sintiendo energía y ganas de hacer cosas que si tengo un hijo no las voy a hacer. Entonces, como que sigo con ganas de viajar, de tener una casa en la playa, de, no sé, y mis hijos ahorita lo disfrutarían. O sea, puedo viajar con mis hijos, puedo, o de repente irme con uno, o sea, no sé, siento que hay muy poco tiempo y los niños requieren de eso. Y tú siempre has sido un papá muy, muy, muy clavado. Además, o sea, yo sigo pensando que quisiera tener más tiempo también para estar con mis hijos. O sea, me gusta de repente irme de viaje con uno, nada más. ¿Con quién vas más de los tres? No, o sea, trato como de que sea así, de poder ir de repente con uno y de repente con otro. Pero hace mucho no he viajado, bueno, también no se ha podido, pero pues si tengo más hijos es como cuando hago cosas así yo solo, ¿no? Sí, claro. Y sabes que cada vez me gusta más hacer cosas solo. Mira. O sea, ya como que me divierte mucho. Ya está rojo. Sí, yo creo que sí. Ya está rojo. Pero no cosas de hueva, ¿eh? O sea, la semana que no me tocan mis hijos porque están con su mamá y luego conmigo, la semana que están con su mamá y que estoy solo, también me gusta estar solo. O sea, me encanta estar en mi casa, hago ejercicio, puedo hacer mis rolas, como a las siete de la tarde. Platicaba. Desayuno a las dos, o sea. Que cuando te divorciaste, perdón, o sea, fuiste feliz estando solo en tu casa. Sí. O sea, no hubo esa etapa de, ay, me tengo que encontrar conmigo mismo, tengo que buscar una pareja de volada, ¿no? Sí hubo, pero es que más bien yo pensaba, dije, ahora sí voy a echar desmadre, ahora sí, a ver, saco la agenda. Mijotas, ¿no? Ajá. Y sí había, la verdad, o sea, me di cuenta, mira, la primera que me aburrían muchas, mucho las, como las salidas estas del ligue, porque me cachaba yo mismo como haciendo la misma fórmula de siempre y me daba hueva yo, ¿cómo era? Ajá. Cómo me comportaba cuando estaba como ligando, ¿no? Ajá. Entonces decía, ay, estoy diciendo el mismo chiste, ay, qué hueva, estoy aplicando la misma técnica. Ajá. Ajá. No, me pasaba como que la otra persona no me daba así la felicidad o la alegría de quiero volver a verte. Claro. Entonces, pues ya más bien como que en vez de echar así desmadre me quedé yo a hacer mis cosas y ya me puse a hacer lo que no hacía antes, que era pues estar en mi casa y hacer estupideces yo solo. Oye, Facundo, en tu canal la verdad es que hay cosas sorprendentes desde que decoras tu terraza, te vas con tus hijos, por ejemplo, hay una que me encanta que tu mamá te está diciendo qué ropa sí, qué ropa no. Ajá, ajá. De ahí te viene que empezaste a diseñar cosas y que tienes tu propia marca, esa parte de dónde salió. Sí, sí, viene muy de mi mamá, o sea, desde Chavillo. ¿Cómo se llama tu mamá? Verónica, Vero Brüera. Este, mi mamá había diseñado unas playeras que eran como blancas, pero como con un paliacate, ¿no? Acá. Y este, y a mí me encantaba porque era, no sé, como que era una pieza única. Ajá. Entonces, yo, yo le decía a mi mamá que me diseñara más como playeras que, que fueran, este, así, originales. Porque, pues, como que cualquiera podía tener una playera con una palomita o con una X o así, pero, pues, no había playera con paliacate y me gustaba como ese rollo. ¿Y tu mamá las diseña? Ajá. Y luego también chamarras y yo le decía, a ver, hazme algo acá en la espalda, ponme algo chido en mi chamarra y ella me las hacía. Y este, y luego también siento que en mi onda raperóstica, pues, como que no hay ropa de rapero para güeyes de 40 años, la neta. O sea, es como, ya güey, ya no puede estar aquí. O si hay, pues, son cosas muy caras, ¿no? Porque, pues, sí tienes que tener cierre dorado y, pues, onda acá, forro, este, mamalón, ¿no? ¿Y entonces? Y entonces, pues, dije, me voy a diseñar mis cosas. Ajá. Y, pues, me junté con un cuate que ya conocía de antes. Ajá. Conocía desde cuando estaba en Telegite, cuando yo tenía como 18, 19 años. Y este güey hacía ropa y nos hablamos de, ¿qué onda? Oye, güey, tengo una idea. Y el güey me dijo, güey, pues, hay que hacer una línea. Guau. Y este, y entonces, como que yo fui a la junta de diseño, pero ya con todo montado así. A ver, quiero estos pantalones, pero con esto aquí, como que se me ocurría meterle diseños huicholes o chiapanecos. ¡Uy, qué padre, Paco! Y este, de hecho, queremos ser como una línea que sí tenga tejidos de verdad, como para apoyar a la selva lacandona. Exacto. Pero fue como, como que yo ya lo tenía muy en mi cabeza, así de, a ver, quiero esto. Y hay otro diseñador que es el Alex, que se puso bien pilas a diseñar cosas y también me divirtió mucho. Como llegar a la junta a ver, es que es bien, es bien distinto hacer video o hacer música, que todo es como información, que ver como algo que tienes en la idea, verlo así, físico, ¿no? Y ya lo podemos comprar. ¿Sí? A ver, cuéntale a la gente. Ahí está, en Zucutu, con Z y con K, Zucutu.com.mx. Mira, esta es, esta es una de mis gorras. ¿No quieres que te pase la otra? No, está naquísima tu gorra. Además, hasta de la calidad se ve luego, luego está bien chaira, ve. A ver, a ver, a ver. Esta trae acá un microbordado, en dorado, ¿ves? Por, por la idea raperóstica. Ajá. Aquí mira el Zucutu en reflejante, su formita, acá de trailero. Por ejemplo, ¿cuánto va a ir a una gorra así? 300. Órale, está bien. Este sí, está bueno. Está bien. Oigan, vamos. Y todo es hecho en México, además. Y con tus diseños y con tus ideas, ¿no? Sí. Voy a decirlo. Hay suéteres, o sea, chamarras, playeras, así. Ya le ha ido bien, o sea, no creas que me hago millonario, pero es un negocio bien noble y bien chido, que además, pues, no sé, como que trato de meterle acá la filosofía. De repente hay líneas que usamos telas sustentables, es como, este, de los sobrantes de telas usamos nosotros para hacer, como para reducir acá... Órale, gastos. No, no gastos, como la contaminación, más bien. Mira, sí, tú no eres de plásticos ni nada de eso, ¿verdad? Bien, tengo una línea también de, de, como de belleza, así, que me asocié con unos güeyes también por querer cambiar el mundo. Cepillos de dientes de bambú. ¡Guau! Este, jabón, shampoo, este, desenredante, cremas, carbono activado, o sea, son como puros productos así de belleza. ¿Y esa línea cómo se llama? Bambú, lifestyle. Está bien chida esa, eh, la neta, esa nos ha ido bien. Como que, siento que la gente como que se preocupa del medio ambiente, pero no se ocupa. Y hay un montón de cosas que, que sí se pueden hacer, que son una gran diferencia. Yo, por ejemplo, no, ya no compro agua embotellada, nunca, ni aunque tenga sed, o sea, me llevo un termo y lo voy rellenando. ¿Usa la bici? Uso la baica, con mi línea de esta también estamos apoyando, ve este proyecto chingón. Con cada cepillo de dientes que compre la gente, compras un cepillo de dientes y vas a poder comprar con ese cepillo de dientes un metro cuadrado de selva lacandona. ¡Guau! La selva lacandona es muy barata, pero cuesta, digamos que el valor sube cuando la talan. O sea, la gente tira la selva para recibir un apoyo del gobierno para poder tener, este, vacas, ¿no? Entonces, por cada hectárea que tú tales y pongas tres vacas, el gobierno te va a dar dos mil pesos al año. Si tienes doscientas hectáreas y las talas, te va a dar doscientos mil varos, digo, cien hectáreas, te van a dar doscientos mil varos al año. ¡Qué padre! Con tus cien hectáreas, pero en vez de que la gente tumbe la selva para recibir ese apoyo, lo que queremos hacer es comprarles la selva por cien años, decirles, te la compro por cien años. No la toques. No la toques tú. Ajá. Yo tampoco la voy a tocar, o sea, no va a construir aquí un hotel. Claro. Y este, y la idea es que la gente que compre su cepillo, pues va a comprar su metro cuadrado de selva. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Ajá, está chingón. Igual en tu metro te toca ahí una ceiba chingona y es tuya. Claro. Oye, y en todas esas ideas locas, subiste a tus redes sociales algo que me impactó y que te quiero felicitar, pero quiero que nos los platiques paso a paso. Tu hija tenía dieciséis años, ¿vale? Ajá. Y hablaron de que les había puesto el DIU, un anticonceptivo para cuidarse, y bueno, son dieciséis años, no es fácil, es decir, está provocando que mi hija tenga relaciones sexuales, está provocando que las niñas tomen esa idea, tú la llevaste al ginecólogo. A ver, cuéntanos esa parte que es sumamente interesante. Pues ve, mi hija es toda activista, o sea, ella si... Hoy tiene diecinueve años, ¿verdad? Ajá. Si le planteas algo que va a ayudar a cambiar el mundo, sin duda lo hace. Entonces, ella dejó de comer carne porque se dio cuenta de cómo impacta la industria cárnica al medio ambiente. Ajá. Y dejó de comer carne y nunca más volvió a comer carne. Este... es súper consciente de todo, es como muy... muy activista. Ajá. Y entonces, en una plática con la gente de DKT, me estaban platicando que en México, algo así como el 60% de los embarazos son no deseados y de ese 60% como la mitad son en adolescentes. Decías que a los 14 años, ¿no? Que está comprobado que las niñas a los 14 años hoy empiezan a tener relaciones. Y además, pues como lo hacen escondidas de los papás, pues no tienen la educación sexual necesaria para la responsabilidad que es tener relaciones sexuales. ¿Y entonces? Entonces, se están embarazando las niñas y algunas, digamos, interrumpen el embarazo, que tampoco es tan fácil... Claro. ...ni tan divertido. Otras tienen a sus hijos y muchas terminan dejando de estudiar por mantener a sus hijos. Entonces, pues yo le planteé eso a mi hija, que yo sabía que tenía relaciones con su novio. Y le dije, oye, creo que estaría chingón hacer un video donde fuéramos tú y yo a que investigaras un método anticonceptivo a largo plazo, no tanto para que tú te lo pongas y tú lo tengas, sino para mostrarle a la gente que está chido hablar con tus hijos de la anticoncepción. Y que igual una niña de 16 que está viendo el video, que igual me sigue, diga, ¿por qué ese güey sí le habla así a su hija y mi papá me regaña cuando le pregunto sobre sexo, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Por qué mis papás creen que a mis 17 años solo me he dado un beso con un novio que tuve una vez? Ajá. La gente tiene relaciones sexuales desde los 14 años. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de que tu hija a los 16 años tenía relaciones sexuales, Facundo? Nada. Nada. No, pues que... O sea, no, no... No sé, no, no, o sea, me hubiera molestado como que si fuera así, como con irresponsabilidad, con cualquier güey, así de, ah, conocí a un güey y... Claro, claro. Y tuvimos sexo en la cajuela del coche, pero pues no sé, es un novio, ya llevan dos, ya llevan ahorita como tres años, no sé, en ese momento ya llevaban un rato, o sea, yo siempre fui de la idea de que en la casa se hagan esas cosas, o sea, nunca fui como, respeta este hogar, y entonces vete a tener sexo al mirador, ¿no? Bueno, y entonces le dices a tu hija, vamos, ¿y qué te dice? Que sí, le pareció perfecta la idea, o sea, como que me dijo, bueno, no sé si mi novio quiera, porque eso automáticamente va a querer decir que es con él, y no sé si él quiera, y dije, pues... Pregúntale. Pregúntale, yo le hablo a los papás, porque al final de cuentas, o sea, la responsabilidad no es a los 18 años que uno está habilitado para tener sexo, y la responsabilidad es desde que tienes relaciones sexuales. Entonces, el método anticonceptivo que ella escogió no es un método que te proteja contra enfermedades, pero si tienes una pareja estable, pues es de lo mejor que puedes hacer, la neta, porque... ¿Qué dijo Esmeralda? Esmeralda también le pareció. Esmeralda también le pareció. Tu exmujer también es muy liberal. Sí. Sí. Sí, mira. Y también, pues no sé, o sea, le parecía bien como la causa, ¿no? Porque al final, no solo es, vamos a ponerle un view a mi hija, sino vamos a grabarlo y sacarlo en mi canal de YouTube, ¿no? Vamos a exhibir esto, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Y la verdad es que ahí era decisión de mi hija, o sea, quieres, porque es cuestión tuya. Mila ya lo hizo también, ya se puso. No. ¿No? No. ¿Tu hijo está chavito? Sí. O sea, nada que ver. Sí, no. Pero, pues no sé, en el momento que lo requieran, pues, yo creo que es lo mejor que puedes hacer, sobre todo darles la opción y la educación, y que también yo creo que lo que quería demostrar es, papás, hablen eso con sus hijos, o sea, sus hijos ya están teniendo relaciones, o sea, no porque no lo hablen, lo van a estar prolongando, o sea, ya está pasando. Ahora, ¿cómo quieres que lo hagan? ¿A lo güey? Ajá. ¿O inteligentemente, no? Sí, eres muy inteligente, la verdad eres muy, muy sensato en lo que dices, ¿no? Luego, ¿sabes qué? Pienso que la única forma como de realmente cambiar las cosas es dando un buen ejemplo de eso, ¿no? Sí, 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 pero se pensaría que eres irreverente, que eres grosero, que andas en el desmadre, que andas en la copita, que andas... Bueno, la copita no, pero el otro sí. Oye, la famosísima inolvidable bomba cacal, producida, editada y hecha por el mismísimo Facundo a los doce años, ¿apró? Yo creo que sí, por ahí. ¿Qué hiciste hecho, Marco? Es que me da esta irresponsabilidad, a unas cuadras de Villa Olímpica donde yo vivía, había un mercadito donde te metías así unas casas y había una casa donde vendían cohetes, todo tipo de cohetes, y ya cuando eras cliente te pasaban a la trastienda a la trastienda, donde vendían unos cohetes, pero ya... Marcable, ¿no? Sí, o sea, terrorismo. Y compramos una paloma que era de TNT, o sea, no de pólvora, ya de dinamita. Y entonces la pusimos en un bote y ¡bum! O sea, voló el bote así de... Oye, ¿dónde cayó? Y de repente, como a los 30 segundos, así ¡pa, pa! Cayó por allá. ¡Wow! Está increíble. Entonces, de ahí, pues nuestra mente empezó a procesar estupideces. ¿Nuestra mente de quién hablamos? Yo y otros dos, güeyes, que no nombraré sus nombres porque, pues ellos no son famosos y no tienen por qué ser revelados aquí, pero vivían a dos edificios de mi casa. Y entonces, pues procedimos a ya evolucionar y entonces decidimos hacer la bomba cacal, que consistía en juntar en una bolsa del súper toda la caca de los perros que había en Villa Olímpica que la gente no juntaba. Y ya, pero además eran frescas, o sea, todos los días había caca nueva. Y veíamos esas como ya polvorosas, esas no se olvían. Esas eran como inofensivas. Ya que juntabas así, neta, yo creo como tres kilos de caca, tres caquilos. Le metías la paloma en medio, la prendías y la aventábamos adentro de una casa. No, arruinabas la casa. Me arrepiento, la verdad. O sea, creo que debería de llegar así a tocar a la casa y decir, hola, soy el autor de la bomba cacal, quiero regalarte algo, no sé. Quiero limpiar tu casa, ¿no? Ajá, no, obviamente ya se limpió, pero regalarles una sala o algo. Sí, claro. Hazlo, Facundo, por piedad. A ver si son los mismos, ¿eh? Bueno, y si no les va a tocar suerte, ¿no? Sería buena idea, sí. Pues imagínate llegar y tocar. Ajá, sí. ¿Hace cuánto vive aquí? No, pues cinco años, ya, olvídalo. No, pues que hace treinta, listo. Tú fuiste víctima de mi bomba cacal. Amigo, ¿tienes realmente, Facundo, ¿tienes amigos, amigos así, de la primaria, de la secundaria, que les puedas hablar? Sí. ¿Sí? ¿Quiénes serían tus amigos? Mi grupo de amigos es así, o sea, yo no he cambiado de amigos. Todos en mi vida siempre han sido los mismos. Estoy como un grupo de, somos como siete, ocho. Ajá. Y, pues, somos desde la secundaria. A otro, a uno de este grupo lo conozco desde segundo de primaria. Guau. Y luego de ahí nos cambiamos juntos a una, este, secundaria. Ajá. Ahí conocimos otros dos güeyes, a tres güeyes. Luego nos cambiamos todos a otra prepa. Y ahí conocimos a otros más. Y al final, pues, terminamos siendo los mismos balagardos de ese entonces. Y con tu hermano Hernán, o sea, los pleitos con tu hermano eran de, se van a matar. Sí, ahora, ahora es igual, pero intelectualmente. Ah. ¿Cómo te llevabas con tu hermano de chiquito? Mal pésima. Porque sí se daban. Sí. Sí se daban a matar, ¿verdad? Sí. O sea, las peores peleas de mi vida. Mis peores golpes yo creo que han sido con él. Shhh. Es que además, como que siento que entre hermanos se desquicia muy loco los golpes, ¿no? Como que hasta los 20 años ya te empiezas a llevar bien con tu hermano. Ajá. Una silla. Palos, bats, una silla una vez, este, el control remoto yo lo tenía que reparar cada vez, porque salía yo corriendo y pum, volaba el control remoto, pa, explotaba. Oye, pobre, tu mamá, ¿no? Ya lo vio y tenía que armar. No estaba. Ah. No se daba cuenta. Pero después veía, ¿no? Cómo quedaba la casa, ¿no? Sí. Después enteraba. Pero sí, este, sí me llegué a abrir y sangrar y así. Y luego ahora las peleas con mi hermano ya son intelectuales. O sea, yo le mando un mail, le, oye, tal cosa, y me manda tres hojas corrigiéndome la gramática. Empieza diciendo, una persona con mala ortografía es como hablar con alguien con mal aliento. Y leer tus mensajes me da asco. Eres un iletrado, ¿sí? ¿Qué hace tu hermano? ¿Qué hace tu hermano? Es, este, periodista político. Míralo. Y, este, y además, pues, estudió, este, ya sabes eso de que maestría, postdoctorado, doctorado, o sea, ya niveles así. O sea, nada que ver con Facundo. Habla cinco idiomas, este, acaba de escribir un libro sobre el racismo en México, el color del privilegio, creo que se llama. ¿Ya lo leíste? ¡No! No manches, Facundo. Está agotado, me fue muy bien. Oye, ¿qué se siente levantarse todos los días a las cinco de la mañana? Pues, no sé, porque yo me levanto a las seis. Ah, perdón. Es que, pero sí me levantaba antes como a las cinco, ¿eh? Sí, va a cinco, cinco y media, ¿no? Ajá. Pero con la pandemia, como transmito desde mi casa, me levanto cinco para las seis, o sea, cinco para la hora. Ajá. Y bajo en calzones, prendo así, ya después en un corte voy, me visto, en el siguiente corte voy, me hago un café, en el siguiente corte desayuno, así. Va pasando hasta que ya dan como las nueve y media y ahí ya despierto. Ajá. Ahí estoy despierto. Ajá. Antes de eso. ¿Sabes qué? Tengo una magia, así. Tengo una habilidad, la cual considero que es como de las mejores cosas que puedo hacer, que es quedarme dormido en donde sea y en dos minutos. O sea, ¿estás en la radio y te quedas jetón? En el corte sí. O sea, hay un momento que es canción, que dura, ponle tres y medio, corte, que dura cuatro. Ajá. Canción que dura, o sea, son once minutos. Y ahí me duermo, pero desde el segundo diez ya estoy dormido hasta que ya empiezo a oír voces y, ay, cabrón, ya me toca. O sea, no hay que... Ahí estuvo la alarma, ahí estuvo el despertador. No hay que te tengan que despertar. No, o sea, no, me despierto yo ahí con el... Pero te juro, yo me podría quedar dormido aquí, así, o sea, sin respaldo ni nada, así, o sea, estoy en el banco esperando y me puedo quedar dormido aquí así, delicioso, o sea, de descansar. De una jetita buena. Sin guajolotear ni nada. La nada, sí. Sí, o sea, sueño, este, es una gran ventaja. Esa y poder echar el cake donde sea. Son ventajas, o sea, estoy mejor preparado que muchos seres humanos para este mundo. Pobre de tu hermano Hernán, tiene toda la razón del mundo, ¿eh? No, al contrario, pues, en vez de andar molestando me quedaba jetón, o sea. Oye, Facundo, háblame de Jaime el Duende, queridísimo. Jaime el Duende, este, yo creo que nunca va a volver a haber algo así en el mundo, ¿no? O sea, yo veo los capítulos de Jaime el Duende, mis hijas se avergüenzan de Jaime el Duende, me regañan. ¿Qué te dicen? Ajá, qué vergüenza, papá, que hayas hecho eso, no puedo creer que en algún momento te atreviste. Y yo, ay, ya, es una crítica a la sociedad con comedia. ¿A qué se atrevió Jaime el Duende? Pues, es que Jaime el Duende era homofóbico, racista, machista, misógino, este, violento. O sea, era todo lo políticamente incorrecto. Todo lo que hoy haces un chiste y te crucifican, en ese entonces, pues, era la esencia de Jaime el Duende. Pues, lo sacaron del aire, este, por, había una fundación que se llamaba Favor de lo Mejor en los Medios, que eran como varios patrocinadores. Ajá. Que mandaban una carta a Televisi y decían, si no quitan eso, retiramos nuestro dinero. ¿Tanto así? De sí. De hecho, yo salí del aire dos veces por esa fundación. Ajá. Y, este, y era como, estaban checando lo que hacíamos. Pero te digo la neta, o sea, yo ahorita veo lo que hacíamos en ese entonces, y, y, que la gente además decía, Televisa censuradores. Ajá. Y, digo, güey, ¿están diciendo que Televisa censuraba? Cuando, hoy en día. Ajá. Nadie, ni en internet, se atrevería a sacar las cosas que hacíamos nosotros en Televisa, en Televisión Abierta, en Canal 5. Claro. O sea, sí era una rifadez absoluta. O sea, era borracho, se orinaba, golpeaba a todos. O sea, sí era como una esencia bien violenta, de la cual todavía estoy esperando que un día haya un grupo de feministas o LGBTTTRQ afuera de mi casa queriéndome linchar. O sea, en algún momento me regresarán eso. Mientras tanto vendo gorras en www.sucutu.com.mx. Oye, tienes una frase muy fregona, el hombre que ha perdido a una mujer no sabe lo que ha ganado. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Esa frase me la dijo Nacho Reglero, mi jefe del radio. Ajá. Este, cuando me divorcié. Ajá. Como que yo le platicaba a la gente de mi divorcié y, ay, güey, lo siento. Y como que me abrazaban. Y yo decía, güey, ¿por qué lo ven así? Ajá. Y cuando le dije a Nacho, me dijo, ¡Felicidades, tío! ¡Qué hermosa noticia! El hombre que ha perdido a una mujer no sabe lo que ha ganado. Y dije, güey, hasta que alguien me entiende. O sea, hasta que alguien me dice felicidades por esta decisión. O sea, es como, todo el mundo como que lo consideraba como, es un fracaso en la vida, divorciarse. Ajá. Y yo la verdad es que creo que es un gran paso también. O sea, así como. Ya llevabas 16 años. Sí, también ya. Estuvo, ¿no? Y qué onda. O sea, yo los veía padrísimo, divertidos, cómplices, pareja. Sí. Y, pues, no sé, yo siento que, de repente, pues, como que. Te aburriste. No, forma de, de arreglar como cosas que, que traíamos. Y, no sé, como que yo en algún momento dije, eh, creo que esto no va para ningún lado. ¿No? Creo que ya estamos como. ¿Te aburriste o se aburriste? Discutiendo lo güey. No, no, no creo que haya sido de aburrirse. Más bien creo que, que fue como de, por, por paz. No. O sea, a mí había cosas como de mi casa que no me gustaban y que yo las haría de otra forma. Y entonces ya no quería discutir cómo tenía que ser, eh, hablarle a los niños o vivir o las cosas normales. Como que ya era, ya era demasiado, este, desgaste querer convencer a otra persona o ella a mí también de quererme convencer de, de, de cosas que yo tenía muy establecidas. Ajá. Entonces de repente dije, eh, bueno, dijimos como, pues ya más bien va a ser más pacífico que cada quien tenga sus reglas y viva su vida y haga sus cosas, ¿no? Oye, ella era gordita en el tiempo que se divorciaron, yo me recuerdo. Ajá. Y ahora se puso chunco eso. Como que ya había bajado cuando nos divorciamos. Ajá. O sea, y no te llamó de nuevo la atención, no dijiste, o sea, podemos regresar, puede ser, por mis hijos, lo típico que se piensa. Es que fui tan feliz cuando me divorcié que, que, que fue lo último que pensé, la verdad. O sea, la verdad es que sí nos llevábamos bien, había unas partes muy divertidas. Ajá. Pero también había una parte que, que era ya inarreglable. Ajá. Y, pues, es, es, es bien pacífico cuando, cuando tienes bronca así con algo, decir, bueno, ya vendo ese terreno, ya, que se encargue otro. Tranquilo, ojalá fuera un terreno. Por eso, o sea, es como, este, 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 esto me está dando mucho estrés, me está, me está quitando mucha energía. Ajá. Sí. Y, pues, creo que fue una gran decisión, la verdad. Oye, tu novia es guapísima, en traje de baño, este, compitiendo, desarreglada, recién levantada. Sí. La verdad que es una niña súper natural y es un encanto. ¿Cuándo ya viven juntos? No. ¿Por qué Facundo? Ya llevan un rato, ¿no? Porque está más padre así también. ¿De veras? ¿Decesión de los dos? Ya llevamos como cuatro años. Ajá. Pero, pero, pues, también estamos mucho tiempo juntos. Y también está padre cuando ella está en su casa y yo estoy en la mía. También es, es un momento chido. O sea, es que yo, yo, yo creo que el conflicto, o sea, el problema de las parejas, como que empieza cuando, cuando ya se amalgaman y tienen que hacer todo juntos. Y este, y ya nadie tiene como vida propia. Ajá. Y entonces, pues, creo que eso termina como, pues, ahí mermando la amistad, ¿no? Como hartando. Entonces, como, ay, ya. Y a mí me encanta, de repente hay dos días que no la veo y yo tengo cosas que hacer. Llego a mi casa. Ajá. Y luego al tercer día, pues, ella va a mi casa o yo voy a la suya. ¿Eres celoso con Daniel? No. ¿Y ella contigo? Menos. Nada. Ella nada. O sea, yo, yo, yo la verdad nunca había sentido celos hasta, hasta tener una novia tan guapa como Delia. O sea, como que nunca había experimentado eso de, de quién es ese güey, ¿no? Ajá. Y sí, sí me empezó a pasar, este, de repente así como, a ver, ¿qué está pasando? A ver como, ¿quién te dio like? ¿Por qué? ¿Por qué lo sigues? ¿Me entiendes? Como que sí, sí me empezó a pasar. Y, pues, al final también me doy cuenta que, que uno construye unas historias horribles. Sí, ¿verdad? Sí, te imaginas como que, voy a su casa, la voy a encontrar y llegas a su casa y está haciendo un dibujo de tías y es como, ay, te estoy haciendo un dibujo. Y yo, puta, alucinaba así, ¿no? O sea. Oye, porque ha subido fotos de ella guapísima en tus redes también, ¿verdad? Sí. Pero, ¿sabes qué? Además de eso, como que su rollo, como que su energía es lo que más me motiva. O sea, es súper, como ecuánime. Es de las personas como que dice algo y lo hace. Ajá. Este, como muy firme con su forma de pensar. Este, muy neta, muy divertida. Siempre se le ocurren cosas chidas. Wow. Este, tiene una energía como que estuviera borracha todo el día, ¿no? Como que siempre se le ocurren cosas divertidas en las reuniones. Siempre, no sé, como que es interesante. O sea, como que cuando va a decir algo, sí quiero oír qué dice, ¿no? Ajá. No es como, ay, ya va a hablar otra vez. O sea, como que me divierte mucho. Me la paso muy bien con ella. Oye, dime tres deseos. Que yo tenga así para mí. O sea, son los últimos tres deseos de toda tu vida. Puta, qué difícil, güey. Este, ser un poco más moreno. Qué baboso es. Te lo digo en serio. Es horrible mi piel blanca. O sea, ¿has visto? Mis pies son horribles. Sí. O sea, juego fútbol y me salen ampollas. O sea, siento que si tuviera como tres pantones más arriba. Ajá. Podría salir al sol. Podría estar... O sea, me estás hablando en serio. Sí, sí, de veras. Me gustaría ser un poco más moreno. Ajá. ¿Qué más? Son tres. Ya llevas uno, ¿eh? Ajá, sí, sí. Es un poder. O sea, pero no se vale volar y esas cosas. Sí, no, no. O que se me conceda todo. No, no, no. En específico. Ajá. Este... Sí me gustaría asegurar mi tranquilidad con una buena lana. O sea, de repente que me cayera así una herencia. No, pues que mis papás están bien pobres y se tendrían que morir. Mejor una herencia no. Bueno, una herencia de un tío lejano, así que me cayeran... Un argentino. Ajá, un tío argentino ahí extraño que tuve, que nunca quise, pero... Ajá. Es que me dejó rana. El tío gay argentino que ni se casó ni tuvo hijos, ¿no? Exacto. Va, va. Es que sí es rico tener lana, la neta. Es horrible tener que trabajar por dinero. Ajá. Está delicioso ya trabajar por placer, ¿no? Así. Entonces, sí me gustaría eso. Y el tercero y último, Facundo, piénsalo bien. Híjole, qué difícil. Tum, 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 tum. Este... Pues yo creo, ahorita, ser un chingón en la bicicleta. Es que me caigo mucho y... Como que sí es un deseo que tengo. O sea, como ya brincarme todos los madrazos que me meto Ajá. Y poder hacer las cosas que veo y digo, no, cómo le hacen. Así volar. Ajá. Ser yo el que hace eso. O sea, sí me gustaría como llegar a ese nivel de... Volar así y caer chingón. Y no caer y madrearme como ahorita. Eres demasiado simple, demasiado sencillo. Demasiado práctico. Yo pensaría que me iba a decir, bueno, y mis hijos y la vida y Delia y mis papás. O sea... No, que se las arreglen ellos. Ellos que se arreglen por su propio lado. Guau, guau. Yo pido deseos para mí, pues que pidan sus deseos. Cuando vengan ellos a tu entrevista, ya que ellos pidan sus deseos para ellos. Préstamelos, ¿no? Sí. Préstame a Delia a ver qué dice de Facundo. Va a ser bien interesante. Seguro que sí. Sí, va a ser interesante, ¿no? Yo creo que no le gusta mucho ser la novia de Facundo. Ajá. O sea, ese título lo odia. O sea, como... La prometida, vamos a ponerle. No, nada. Lo que no le gusta es serla algo de alguien. Ajá. ¿Entiendes? Como que ella es Delia. Como que no es como... No soy la novia de Facundo. Soy Delia. Y odia la fama. De la isla. Exacto. No. Por lo menos ya... Ajá. Ya no es la novia de Facundo. Qué feo ir en la calle y... Ah, tú eres la novia de Facundo, ¿verdad? Como... No, wey. O sea, soy Delia. Punto. Una de las cosas que hago es tener un novio, pero no es que soy. No es que ese es mi título. ¿Qué se siente tener más de dos millones trescientos mil seguidores en las redes sociales? Pelado de quinta. ¿Qué se siente? ¿Cómo vives con eso? La... La neta, te diría que es como una responsabilidad porque... Si de repente, pues como... Como saber que tienes eso, pues sí te da el rollo de... Ahora tengo que decir algo que valga la pena, ¿no? Ajá. Y a la vez se siente un poder bien chingón porque yo cuando estaba en la tele, por ejemplo, alguien se quería anunciar en mi programa y pagaba ochocientos mil pesos por un minuto y a mí me tocaban tres mil pesos. Entonces está chido ahorita que si alguien se quiere anunciar conmigo... Ajá. Yo decido si quiero anunciar eso. Por ejemplo, yo no quiero anunciar cigarros, ni vaporizadores, ni agua embotellada, ni... O sea, yo decido... Ajá. Y también lo que yo cobro es para mí. Ajá. Entonces es delicioso, es independencia. O sea, el poder, digamos, de que te siga gente no es tanto como... Quiero salir a la calle y que me pidan fotos, sino quiero poder hacer algo y decirle a todo mundo, oigan, hice esto, y en un clic, llegarle a dos millones de personas... Ajá. Pues es chingón porque también te da la independencia de crear tus propios proyectos sin tener que estar ahí. Y, oye, ¿puedo hacer esto en la tele? No, es una mierda. Ah, bueno. Que así había vivido yo en la época de la televisión. Entonces está bien chido como sentir este rollo de, voy a hacer esta pacheques. A ver qué pasa. ¿Regresar algún día que lo hagan ellas? Nah. Hijo, me encantaba. Sí, a mí me divertía. Podría hacerlo yo, pero ¿por qué no mejor...? Ya... Que lo haga Matilde. ¡Gracias, Facundo! A ti. Ya nos vamos, Facundo. Banda youtubera, si hay alguien que sabe las cosas más turbias de la gente, lo sé porque está diciendo cosas mías que ni yo sabía de mí mismo, es Matilde Obregón. Si se quieren enterar acá de todo lo que existe de destapar la cloaca de la verdad, cosas buenas y malas, sigan el canal de Matilde porque se van a impresionar con las cosas que vienen. Denle like y compártanlo, convivan, comenten que vamos a estar aquí checando sus cosas. Y eso sí, Matilde se irá al infierno. ¡Cállate! Pero ustedes también por seguir su canal. ¡Cállate! ¡Gracias, Facundo! Adiós.